Hola, soy Hernán y vivo en España. Ganamos, rompemos las patas a los ingleses. Yo creo que va a ser un partido amistoso y van a jugar bien, o sea, los dos. Él vive en Valencia y nada, tomamos un avión hasta Italia, a Bérgamo, y después nos alquilamos un coche y nos hicimos 500 kilómetros para ver a Boca. Para alentar a Boca en todos lados donde podemos, venimos y alentamos. Así que para todos los que no pudieron venir, vamos a disfrutar nosotros por ellos. Hace 10 años que va, 13 años que vivo en Italia y apenas supe que estaba al partido dije a mi papá que él vive en Buenos Aires, pero hace una vuelta para acá le dije, bueno, vamos a ver a Boca y tengo llena, la habitación llena de póster, premier, tengo todo, así que es muy importante. Cuando voy a Buenos Aires voy siempre a verlo.